Hoy video, buenos días, corriendo video ¿Cómo están? Venimos en un nuevo video Video en Aventuras con Marleni A mostrarles lo que es lo interior del changarro De la bendición, este monster es el que va a patrocinar este video Porque me estoy zampando uno, porque ya la batería se me puso algo baja Dijo que va, permítame, permítame Les estaba diciendo, les estaba contando De que hoy vamos a tener aquí con estos bichos, aquí hay de todo, miren De lo que ustedes quieran tomar Les vamos a tener una competencia, por allá los hipotes ya están preparándose Ya están poniendo ese ready Vamos a tener aquí un par de videos para que ustedes entretengan aquí en el local Pero quiero hacerles saber de una vez De que la jueza va a ser la mera Mengambrella, la mera en salsa, dijo aquel Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vaya, vamos a estar haciendo una... Vamos a ver quién rompe el hielo ¿Si? ¿Fuera bueno? Si Vamos a ver quién rompe el hielo Si Va Venimos a hacer competencia ahorita A ver A ver A ver A otro lado Va Caddy quién va a estar preparando su torta a su estilo, a su gusto No le estés diciendo Cesar como es Ni esto tampoco le estés preguntando No le estoy diciendo que... No le estoy diciendo que... Al gusto de uno No, 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 es que la tenés que preparar así como las preparan aquí O sea, yo sé que no va a ser igual, va pero... Nosotros no vamos a poner doble razón No, 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 no No, me refiero a ver como la hacen, si la hacen similar a como las hacen aquí No, no, no No, no Yo cuando la compro yo solo para la boca no la voy expulcando a ver que ella va a primer Se la va expulcando, claro, pues tiene pulga No En la cabeza le andan diciendo así Ahora Me dicen a mi cola si pasa Y vamos a ver que... La que le va a estar calificando es aquí la Marlendi La Marlendi le va a estar calificando a ver a quién le califica mejor la torta Yo pensé que el que le tenía más tortas en el día le iba a calificar ¿A que comiera más? ¿A que comiera más? No, lo gana César No, lo gana César No, lo gana César No, lo gana César César ha ganado Ah, ya ha ganado César es tortero César es tortero Va, este... Que... ¿Qué se le pone? No le vamos a decir Aquí vamos Para que la laven, la puedan picar Va Hay que picar la lechuga Va, hay que picar la lechuga Entonces pongamos la coqueta Entonces, Marvin, papelitos, no hay este ahí... ¿Cómo podemos hacer algo ahí? Para... A ver quién va a romper el hielo Y este Del 1 al... 3 7 6 8 Pues yo... Pues yo... Pues yo... Ey, me está dejando abajo con la cocina ¿Ah? No, porque yo sé que usted puede No, porque yo sé que usted puede ¿No? ¿Y cuántas veces he hecho torta yo? Mira, Marvin, es que sí No... Es que ha sido la mejor venta que usted ha hecho No... Es mentira Es mentira Una torta por semana ¿Cuáles veces? Chabelo... Chabelo fue el que vino a vender torta una vez Y una vendió en todo el día Una Jajaja En 3 días, dice 20... ¿Va? ¿Va? ¿Una? ¿Una vendió? ¿Una? Sí, una vendió, palabra Si o no, chabelo, pajo ¿O estoy mintiendo? Es que la Lupe dijo No, a veces Carlos tiene una suerte para el negocio Le dijo a la Marleni Que debería de probarlo allá en la tortería Le dijo Y vino, lo mandó aquí a trabajar Una vendió en todo el día Y para acabar de ahorrar que es en Pachola La gente que lo compró A la 10, a la 10, me dijeron No, pero si usted está aquí no va a vender Mejor va a pagar para casa ¿Va? ¿Te dio? ¿Ah? No va todo el día Ah, va Tres días pasó aquí Quieres vender y una de las tres días No es que vos en lo que te vio bien Es en la venta de artículos Si te iba bien Uy En la venta de artículos es diferente Pues ni está volada Lo que te vas a detener En la venta de artículos puedo buscar al cliente Y es que tienes que esperar a la que te vio A esperar al cliente No te sueles Un artículo anda a vender la cama Anda a vender la refri Ajá Es la tuya para que no lo bajes ahí Es la tuya Pero es la tuya y liderito No te acuerdes Es la tuya Es la tuya Mientras que estamos aquí preparando Y ese relajo Va a sacar todo ese relajo Ay si Ayudemosle gente Va a dejarme pausa y regreso ya con la tortería Ah, vamos con los números A ver que rompe hielo Vamos a ver Vamos a ver Pero voy a ir a metidiar de aquí Porque es muy bien Voy a ir a metidiar de aquí Que es lo que van a sacar de aquí Va a hacer limpieza total ahora aquí En general Para que la gente vea que esto está Clean, clean Lo que tiene también Lo que está ahorita voy a sacar Que voy a lavar las paredes Las ventanas que están llenísimas de grasa Esto de aquí está harto de grasa Todo lo de arriba Han de ver chicotes aquí vayas A ver No, me imagino porque así Este chicote lo dejamos aquí Va Voy a dar una limpieza General Y hasta los ratones van a salir bien Esto va a ser como la que yo me quiero hacer Como la La Como se llama La que me quiero hacer yo La 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 operación No Yo coardo Yo coardo Ultra general Así va a ser esta limpieza Esta va a ser una Una limpieza general Ecole Ecole Vámonos pues entonces Dale Marie Ah miren Cesar Si no se porta bien Miren Ya estamos Miren 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 Cesar Si no se porta bien Miren 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 No me estamos ensayando porque vamos a dejar el propio Concejo sano para los dos Concejo sano para los dos Para la madre Si Dios guardia Toxicisima esta mujer No No va No va No tanto va No ve No mucho Que quiere decir cuando estoy pegando una M y una J No de verdad Cuando pone en estado este Cesar que pone una M y una J No una M y una H H H Pero H muda A ver H muda Por eso No Yo le voy a dar Ya le voy a dar No tengo el cuchillo No María Hortensia María Hortensia María Hortensia usted puede Así se llama usted Hortensia Se llama Tenchita No Mira María Hortensia y a mi nosotros se llama María Hernández Es de que se llamaba De Hernández Es que así se llamaba la abuela diría usted Así se llamaba usted ¿Quién era hija la mamá de un factor? La mamá de un factor La mamá de un factor así se llamaba No me acuerdo de ella si no me acuerdo No me acuerdo porque yo de la familia del papá casi no conocí De mamá Ya casi está lista la lechuga va Ya casi Vamos a ir Ya sacamos todo este reloj Es que la acantearon Le pusieron todo aquí Aquí Al paso Al paso Y ahí no les quedó fácil para seguir sacando cosas Ya falta poco Ya falta poco Las otras las vamos a pasar ahí al otro lado Pasito a pasito Como que es tu birthday En este video quiero mandarle un saludito a doña Suri Rojas Que dijo que quería un saludo de todos ¿Cómo? Suri Se le llama doña Suri? Doña Suri Amaya Rojas se llama? Va Un saludo para doña Suri Ok Para ella y para toda su bella familia Y feliz cumpleaños para su familia también Sí ¿O no está cumpliendo año? Pero si ya está más a cumplir pues feliz cumpleaños Sí, sí Va Ajá Saludos para gasolina 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 Va vamos Ya se desocupó el cajito de ocho Ey mira ve Y otra cosa Yo aquí quedé Yo aquí quedé este Quedé como se llama Eh Te puedo Eh Te puedo decir No embarazado no No quedé este Con burra Yo dejé burra aquí Mira pues Me hizo falta que pintara aquí ve Ah sí ¿Eh? Tener pintura Porque ya son Esa Venga Ya está para ti Se ha sido Marvin Esto es la meta Por una semana A ver Ajá Vale Con cuidado Hipotes Con cuidadito Pesa Pesa? Está pesada Bueno pues nos sacamos los trastes Está pesada Que tiene un punto de chucha ahí No un besé de sucupoto Ya ves que entre todos no cuesta amor Yo te dije La unión amor Hace la fuerza La gente la pueden dejar allá al otro lado Ajá Y este lo pueden llevar allá para la casa ni solo Jajaja Con todo y platos A ver Con todo y platos Vale Es que a veces no me gusta abusar de la gente Y no me gusta que me ayuden porque No, pero es que el pueblo unido jamás será vencido Ajá El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Gran mentira que se sacaban esas gentes areneras Vamos Libertad se escribe con sangre Trabajo con el sudor Y ahora Uno busquen Uno busquen Uno busquen Unamos sudor y sangre Pero primero el salvador El salvador Será la tumba del indorado Y cuando decían Ahhhh Ahhhh La X La X La X La X Un montón de papelitos que pasaban tirando Y ni papelitos tiran llavas Es importante que te das el cantante No, para los mítings Cuando habían mítings Pollo campero le daban a uno Ah seguramente En San Salvador Si riquillo Porque cuando estaba pequeño Mi papá me llevaba De verdad Que es lo que hay ahí arriba no hay nada que hablar ahí arriba ¿Será que cabe? Sí, sí, cabe, hermano. ¿Tiene llantitas esa? Sí. Ah, pues sí, sí se va con llantitas. Y tiene llantitas, sí, me va. Solo se hace como la canción de Luis Fonsi. Despacito. Va, con la competencia de tortas, nos vamos a ir viendo más adelantito en otro video, porque hay que ir a rifar a ver quién rompe el hielo. Sí, hijo de Dios.